... ... ... Así es mis amigos estamos en... ¿Cómo se llama aquí? No sé. Estamos a punto de entrar al parque. ¿Nunca tomate el agua? Ok, vamos. Ya. Ya me la he tomado toda, estamos esperando para poder entrar a divertirnos un poco a subirnos a estas montañas rusas Está bien bonito, vamos a ver qué tal a ver si podemos aguantar la adrenalina que se vive aquí Es que está bien emocionante. Coge, de una vez. Tenemos que esperar. Y aquí va la otra. Y aquí viene la otra. Y aquí viene la otra. Montaña, a ver si aguantamos la presión de eso. Janet, tenemos aquí Janet. Ana, tenemos aquí Ana. ¡Sí! ¡Muy bien! 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 Y ahí viene esa otra vez. Solo se dio el zumbido porque no pude ver nada por la madera. Aquí viene una. ¡Muy bien! Creo que tenemos que ir a subirnos. No puede ser que nos vayan a venir aquí, no nos vayan a poder subir. Vamos a ir. ¡Muy bien! 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 Siento que en aquella puerta no voy a poder dar la vuelta. No. No, cuando vayan a la vuelta ya se dice. ¡Gracias! ¡Vamos a apuchándolo! ¡Vamos a apuchándolo! ¡Vamos a apuchándolo! ¡Bueno, buenas vos! ¡Qué malos los carritos chocones! ¡Qué malos los carritos chocones! ¡A ver cuán les toca subirnos! ¡Mira Giovanni! ¡Giovanni Sosa de lo que te has perdido! ¡Que esto! 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 ¡A ver! ¡Que esto! ¡Que esto! ¡Orgúntate! ¡A que esto! ¡Que esto! ¡Que esto! ¡Que esto! ¡Que esto! ¿Está muy fuerte? Sí No, no está muy fuerte. Ponlo recto. Ahí está Ahí está Heidi Aquí está preocupada de que va a aprender a manejar Aquí estamos en los carritos chocones No hombre No lo agarre duro, no quede suavecito Ajá Cuando vayas para allá te vas a ir así Cuando vayas para la izquierda, vas para la izquierda ¿A dónde? Así vas siguiendo ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿Donde? ¡Suscríbete! Así de sencillamente esa silla voladora me dieron hasta Abasca Así Ahí está Andrés y ahorita nos vamos a ir a la piscina de olas Este juego está bien Este juego está bien extremo ¡De parada! Así es Como dijo aquí mostrándoles el panorama de Wisconsin Dades ¡Eso quiero ver! ¡Qué chingón! ¡Cómo lo sirven! Ese juego se ve bien hermoso pero también se ve bien extremo ¡Mira Mira como lo llevan ahí Eiji Tú y yo ahí nos tenemos que ir a subir Eiji ¡Vamos! 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 La verdad es que cabecío mucho ¡Uhhh! ¡Pero en ese si no me subo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuándo nos viene? ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.